Hola chicos, ¿qué tal? Soy Tony MC, bienvenidos a un nuevo unboxing, ¡yeah! ¡Pum! ¡Ábreme la caja! ¿Qué tal chicos? Soy Tony MC, bienvenidos a un nuevo unboxing. Os prometo que lo primero que voy a hacer, nada más mi propósito de año nuevo, es organizarme el canal. Es decir, tener cada día para una cosa y no empezar a tirar cosas como es lo que estoy haciendo ahora. Ya me... ya... 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 ya toca, ¿no? Un poco. Gracias por lo... por estar ahí, por esos 4.000 que ya... que yo ya estoy flipando de colores, en colores varios, en RGB y en CMYK. Os traigo el unboxing del Jason Statham de los videojuegos porque para mí no tiene otro nombre ya que no he jugado ninguno de los juegos con anterioridad ni sobre todo no he jugado ni en profundidad ni un poquito, profundidad de charco. Y se trata del Hitman Absolution, absolutamente interesante con Square Enix que ha cogido la saga, le ha dado un giro y la ha convertido en un nuevo... pues es una nueva IP porque realmente lo de los Hitman anteriores solo queda el personaje, la trama un poco, pero es otro juego. Por lo menos yo lo veo como otro juego y con otro tipo de dinámica. No os dilato más, os dejo con el unboxing, ¿vale? Y nada, chicos, si no habéis visto el super micro trailer, el primero de la serie, lo tenéis aquí a mi izquierda. Podéis hacer clic, podéis pillarlo o podéis no pillarlo, no pasa nada, pero sobre todo siempre recordad pulgarcito, suscribirse, arriba, abajo, donde coño le salga a YouTube. Y nada más, muchas gracias por estar ahí y adiós. Hasta luego, Luke. ¿Qué tal, amigos? Soy Tony, y aquí estoy de nuevo. Ya he vuelto, me he puesto aquí el traje de gala y voy a abrir, bueno, con uno de los múltiples usos de la PSP. ¡Oh, abrir cajas! Como si fuese una navaja suiza multiusos, porque lo que era jugar, poco. Y bueno, la caja de lo curioso es cuando pides en Amazon UK, es que te mandan descuentos en libras, así que os pueden dar por el culo porque los descuentos en libras no los voy a usar. ¿Pero qué pasa? Ahí tenéis una boa constrictor hecha de papel y como que esto es más de Norma Duarte y Concha Velasco, y esto, pero yo como que no la voy a usar, así que a tomar por culo. Bien, os dejo ahí a la caja, al suelo, venga. Esta edición, bueno, esto es lo que veis, la edición limitada de Hitman Absolution de Square Enix. Aquí, bueno, otra de las cosas que puede hacer la PSPQ es abrir perfectamente los plásticos de forma sensual y sexy. Bien, continuamos. Esto es lo que hay, es el calvito este deformado, en plan muñecajo, y viene eso. Y bueno, lo que estoy sacando ahora mismo, que es la cajita esta. Esta cajita que, desde aquí mando una orden a los que hacen las ediciones limitadas, que mandéis una caja del juego normal, una de plástico, y luego ya pondréis la caja metálica y lo que queráis, aparte. Bien, viene con un DLC, veis que ya empezamos con los DLCs, pero por lo menos aquí ya vienen dentro de la edición y no demás. Y ahora voy a pasar un poquito rápido el libro, porque no me gusta que la gente me diga luego en los comentarios del Twitter o del Facebook o de lo que sea, que me digan, oye tío, mira, es que has pasado muy rápido el libro y no me ha dado tiempo a ver las ilustraciones, así que si te sale de los cojones y quiere ver las putas ilustraciones más despacio, pues lo pausas, lo pausas. Porque si no, mientras tanto, la gente que no quiere ver las instrucciones, lo quiere pasar, hacer antes, ver lo que coño te digo, porque tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, así que venga, tal. Y como no lo he adelantado, sino simplemente que estoy intentando hablar más deprisa para que para darle el efecto, pues mola un montón. Así que, nada, ¿qué tal? Bien, yo bien, yo he desayunado cereales, choco crispies, ya está, ya he terminado. Vale, aquí estoy, esto es la edición del juego, y es lo que decía. Si mandáis una caja del juego así, vamos a utilizar una PSP Go para abrir esto, amigos. Habremos, con cuidado, con cuidado, que no se rompa bien, ya está, fuera. Esto, lo que digo, en las ediciones limitadas tenéis que enviar una caja como esta, normal, y luego ya enviáis la caja de metal o lo que os dé la gana. Y bueno, por supuesto, el olor ese, si me lo podéis enviar en un botecito aparte, el olor de imprenta ese, que es que me pone a tope. Bien, viene con un vale de sorteo para un viaje a Las Vegas, que está muy bien, pero creo que es solo para Iris. Y habéis visto hoy a Tomb Raider, que es otra de las IPs que ha comprado, los de Square Enix, que van a hacer, bueno, a partir de ahora, pues una nueva dirección, ¿no?, en su política. Viene también con un DLC del trajecito del Hitman Absolution para Sleeping Dogs, lo cual me obliga a comprarme Sleeping Dogs para Xbox y no para Play, o yo qué sé, o simplemente, bueno, no me lo obliga, o no me obliga a comprármelo, pero bueno, que también es otro de los juegos del año. Bien, ahí lo dejamos, dejamos la cajita y vamos ya con lo interesante que es el muñeco, el calvito de este turno. ¿Qué tal, Jason Statham? Muy bien, aquí estoy. No sé cómo hablas, Jason Statham, he cogido un acento genérico de rumano. Bien, esto ha sido el acento genérico de rumano que hago siempre. ¿Qué tal, mis amigos de rumano? ¿Cómo estáis? Bien. Bien, aquí estamos. Bien, la cuestión es que este muñeco está curradito, la cabeza es muy grande, le ponemos los silenciadores, no voy a ser que me quiera intentar matar por la noche y yo me entere y me despierte, así que si me mata, sí, pues no me entero y mejor me duermates. Bien, viene con, está todo, la verdad es que está muy currado, es diferente, por lo menos no es un muñeco cabezón de esos con muelle o tal, es una edición diferente y es curiosa además, está en mate, eso está en mate y las patitas así, es un poco estilo South Park, yo diría, bueno, un poco no, es muy jodidamente estilo South Park y me acabo de dar cuenta, es normal, sí que he tardado, sí. Así que bueno chicos, esta ha sido la edición limitada de Hitman Absolution, no os digo más, no os dejo más, os dejo más, gracias por estar ahí, gracias por seguir entuneado en tuning, sí, y nada más chicos, me podéis seguir en Twitter, me podéis seguir en Facebook y me podéis seguir por la calle. Hasta más ver, adiós. Acción. Vale, voy a hacer el baile de suscriptor. Ah, 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 suscríbete ya, suscríbete ya, ah, 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 suscríbete ya. Una galletita. ¿Cortado?